Habitualmente comenzamos la semana con una entrevista con alguien de la cultura, de toda la región, y en este caso, con mucho más razón todavía, porque estamos en la semana previa a una nueva edición de un espectáculo ya característico, que ya se ha metido en el calendario ranchero. La profesora Carolina Esperanza, la titular de la Escuela y del Cuerpo de Baile Guardia de los Ranchos, además profesora del IDAF, está en línea atendiéndonos en la mañana de hoy a una semana de la cuarta edición del Festival Luna del Taqueño, que tendrá lugar en la Isla Central de la Laguna el próximo 9, a las 5 de la tarde. Carolina, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Bueno, sabemos que estás haciendo un esfuerzo para dividirte entre todas las funciones. Sos una mujer que... ¿qué haces en los ratos libres? Cuando te toca dos o tres veces por año que tenés un rato libre, ¿qué haces? Casi que ni duermo. Bueno. Me encuentro alguna ocupación. Bueno, Carolina, ya vamos a hablar del Festival Luna del Taqueño, pero contale un poquito a la audiencia cómo han sido estos, no tan, tan, tan largos, porque todavía seguro te quedan muchos años por recorrer con tu cuerpo de danzas y demás, pero contale un poquito la historia del nacimiento y hasta el presente de Guardia de los Ranchos. Bien, Guardia de los Ranchos igual nació en el 2002, lo que pasa que después yo me fui a estudiar a la planta y tuvimos, hicimos una pausa, un paso tuvimos, y volvimos a retomar en el 2019, ya incorporándonos a lo que es el IDAF, el Instituto de Juan de los Santos Amores, y desde ahí, bueno, no paramos y empezamos con todo, no solo profesorados, este año tenemos profesorado de danza, profesorado de bombo, a su vez, bueno, mal infantil, juvenil y mayor. Así que, bueno, de a poquito vamos creciendo, 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 con cada vez más presentaciones, y eso, eso es lo lindo. Y que todos los años se sigue sumando gente, todos los años se sigue sumando gente. Y ahora tenés, tenés cuerpos de, el cuerpo, digamos, de adultos, y tenés otros, ahí estoy viendo, qué linda foto esa que no sé dónde me están poniendo en pantalla, con todas ustedes desfilando de azul, bueno, es hermosa esa foto. Bueno, contame de las distintas, las distintas formaciones de Guardia de los Ranchos. Bien, tenemos, este año tenemos taller de bombo, o sea, profesorado de bombo y taller, profesorado también de danza, que ya dentro de poquito, el 16, el otro, un fin de semana después, tenemos una de las chicas que estaría rindiendo su última parte, tesis y danzas para tener su título. Este año le sumamos a Guardia de los Ranchos, también taller de piano, que tiene, sí, se lo anexó el año pasado, y este año, bueno, damos continuidad. Qué interesante, ¿eh? Así que, bueno, también, sí, piano también va a estar presente, para que se vean las cosas que hacen los chicos, van a ser una mini presentación también. Digamos que van a tener, todos los talleres van a tener su espacio. Bien, tenemos el taller de bombo, que va a ser algo en conjunto, bueno, hay sorpresas. Bueno. No vamos a decir mucho de eso. Está bien, está bien. Pero va a estar taller de bombo, va a estar taller de piano, y van a estar las tres categorías, infantil, juvenil y adulto. Además, bueno, como sabés que estoy trabajando en el taller de cultura, ellos también van a estar presentes, así que, bueno, agregamos también el adulto a nuestro grupo. Bueno, Carolina, este, y en total, con, este, con quienes, este, por allí, cursan en el IDAF, taller de bómbolo, de piano, el cuerpo estable, si por ahí tenés que sumar a todos, este, ¿de cuánta gente estamos hablando? Más de 50 personas. Hola, pucha. Más de 50 personas. Igual, este, los talleres, por ejemplo, el taller de bombo y lo que es profesorado, hoy está a cargo de la profa que se recibió el año pasado, Lucia Esperanza, obviamente bajo mi coordinación, y el taller de piano de Daniel Chantananti, pero bueno, también todo bajo mi dirección, los chicos saben que la directora del grupo soy yo, y así que voy, reviso las clases, los visito, y soy la directora mala. Los retazes, todo eso. Carolina, y es bueno recordarle a la gente que, este, han tenido la posibilidad de estar en Cosquín, dos o tres ediciones ya. Tres ediciones. Tres ediciones. Tres ediciones. Que han estado bailando, este, en el, en el patio de la Prospero Molina, bailando, este... En las peñas oficiales. En las peñas oficiales, en algún espectáculo, algún año, en algún espectáculo callejero, creo también. Sí, 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 también. Bueno. El año pasado estuvimos en tres espectáculos callejeros también. Este, o sea, ya tienen para mostrar un, este, un recorrido más que interesante. Sí, la verdad que sí. Y lo bueno es que, por ejemplo, este año se nos va sumando grupos. A lo que es Cosquín y eso, este año estamos trabajando con Monte. Ajá. Bueno, siempre tuviste, siempre tuviste una relación muy particular con la gente de Monte, ¿no? Sí, porque empezamos cursando juntos y estudiando juntos, entonces es como que quedó formada una gran familia, sí. Sí, sí, sí. Familia, una amistad. Bueno. Que nos ayudamos unos a otros, porque todos tenemos puntos de vista diferentes y eso es lo que te suma a crecer, ¿no? La mirada del otro. Decime, Carolina, y a aquellos que puedan estar escuchando y siempre, siempre hay gente dispuesta a, este, a sumarse a las danzas y al folclore. Este, qué, qué, qué días tenés, qué, qué des clases. O sea, dale, dale, vendele, vendele a la señora, al señor, al matrimonio. Dice, ché, está bueno. Y si empezamos, es un buen momento para, para empezar a esta altura del año ¿hay que esperar el año que viene? ¿O siempre es buen momento para ir a una clase tuya? Siempre es buen momento para empezar a una clase mía. Sí, sí, sí. Este, es más, muchos me dicen, claro, no sé nada. No importa, o sea, para eso es la clase. Vos le podés decir por ahí, yo nací sin saber nada también, ¿no? Claro. Claro. Se empieza desde el paso de danza. Listo. Si hay que empezar, se empieza. Y está bueno que en el taller se acompañen en esas cosas, porque se entiende, ¿no? La, que cuando ingresa uno nuevo, por ahí el profe tiene que darle un poquito más de, de atención. Esa siempre es, siempre es la cuestión, ¿no? Vienen algunos nuevos y, y aparece alguno que por así dice, ¿qué tengo que empezar de nuevo? ¿Hacer el paso de danza o...? Claro. Sí, sí. Pero bueno, las clases son así y es abierta a todo el mundo y, y bueno, uno los, los debo recibir y siempre los recibo de esa misma manera a todos. Siempre les, les digo además que todos, todos podemos bailar. Este, yo tampoco nací bailando. Claro, este, ¿y cómo te sentís vos personalmente con el recorrido, este, de estos años? Tomémoslo del 2019 en adelante, más allá, que yo me acabo de enterar que ya en el 2002 este, había estado el primer intento, pero desde el 2019 hasta ahora, vaya si te tocó tiempo difícil, porque llegaste casi con la pandemia. Este, ¿y cómo te sentís en cuanto a logros? Decís, vamos bien, hemos llegado, este, a donde pensábamos, podríamos haber hecho más o estamos haciendo más de lo que pensábamos. La verdad, yo estoy asombrada de todo lo que estamos haciendo. No pensábamos que íbamos a llegar, no pensé, en verdad, de manera personal, no pensé que íbamos a llegar a tanto, tener ya nuestra cuarta edición. Además, este, en cada una de las ediciones se va sumando gente nueva, hemos tenido gente de Tucumán que, que nos hemos conocido por redes y ha venido solamente para, para, para acompañarnos, para acompañarnos en esa edición y, así que es como para mí mucho recorrido en tan poco tiempo. Pero bueno, obviamente seguimos apostando más. ¿Y cuáles, cuáles son, al margen de la fiesta del taqueño, digo, en lo tuyo, en cada uno de los aspectos de los que haces, cuáles son tus objetivos más inmediatos y, este, o más importantes? Por ejemplo, Cosquín en 2025 está en la mira. Sí, sí, ya nos estamos preparando para Cosquín 2025 en forma conjunta con, con Monte y seguramente se sumen nuevamente, este, los chicos de, ay, no me suele el nombre ahora, pero bueno, se van a sumar seguramente a las de mi patria, a las de mi patria, de Zárate. Ah, de Zárate, de Zárate. Sí, los chicos de Zárate que ya, ya nos acompañaron dos años. Bueno. Y todos los años vuelven, así que, señal de que, que tan malos compañeros no hemos ido. ¿Y qué otro objetivo tenés, por ejemplo, pensado para el 2025, de si esto el año que viene lo vamos a hacer? Hemos tenido varias invitaciones, por ejemplo, a la falda, que nos ha quedado, bueno, porque el tema es que, el tema económico se nos complica cada vez más. Sí, a todos. Pero, sí, 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 sí. Este año, bueno, no pudimos ir al desfile que se hace en la avenida de Mayo, no hemos podido ir, fue el primer año que nos fuimos y es como que, para uno, es como... ¿El 25 de Mayo? ¿El 25 de Mayo? Es importante. No, y quizás en la Plaza de Mayo. En la avenida de Mayo, perdón. Sí, pero se hace para una fecha patria siempre, ¿o 20 de junio, cuándo es? Para el 9 de julio. Ah, para el 9 de julio, sí, yo sabía que era para una fecha patria. No, claro, no podían ir. Este año no pudimos ir, pero bueno, la idea es seguir avanzando y seguir apostando a diferentes, a diferentes eventos. Lo que pasa que, bueno, el tema es que se van sumando chicos nuevos, por ahí los que ya uno más o menos tenía acostumbrado a lo que es cuadros y demás, por distintas cuestiones, trabajo, estudio y demás, han dejado y entonces como que tenés que volver a empezar. Y por ahí a veces cuesta, pero siempre seguimos sumando, siempre seguimos remándolamos cada vez más. Y el año que viene vamos a ver si sale la peña grande, porque este año no la pudimos hacer. Para julio. Para julio una peña grande, me decís, ¿qué es una peña grande? Y, viste que por ahí la gente, por ahí festival, les gusta un rato y demás, pero más la peña bailable. Y este año la habíamos programado, pero bueno, por temas económicos y demás, no la pudimos hacer. Pero bueno, para el año que viene se apuesta a eso. Estamos hablando con la profesora Carolina Esperanza, que es la titular de toda la agrupación folclórica y de Escuela de Danzas Guardia de los Ranchos. Ahora sí, nos metemos en lo que es el próximo sábado 9, desde las 5 de la tarde, en la isla central de la Laguna de Ranchos, cuarta edición de la fiesta Luna del Taqueño. ¿Qué novedades trae esta cuarta edición en relación a las anteriores? Este año no se va a empezar al final de las 17 horas, se va a empezar a partir de las 15 horas, porque este año se anexa a los profesionales. Ah, bueno, es bueno decirlo esto, ¿eh? Porque si no van a llegar tarde. Van a llegar tarde, sí, porque se anexan las expooperadoras escolares y peñas bonaerenses del Instituto Cultural, donde va a haber diferentes stands de las escuelas, mostrando los diferentes proyectos que han hecho, diferentes puestos como para que puedan colaborar. Esto lo ha visto con mucho entusiasmo, me lo comentaba el inspector del distrito, el profesor Pansiroli, me decía, me destacaba la importancia de esto y de volver a trabajar para que cada escuela tenga su cooperadora, como era antiguamente, ¿no? Hoy en día creo que todavía, o ya muchas escuelas no cuentan con la cooperadora, y hay que volver a formarlas, hay que volver a... No solo al apoyo que las cooperadoras brindan económicamente ahora, sino a la integración de la comunidad de cada escuela, con sus docentes y con la escuela misma, ¿no? Sí, 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 la verdad que yo he estado en diferentes cooperadoras y es un trabajo que por ahí hoy está bastante como perdido, por ahí se complica el tema de las familias y eso, de conformarla más que nada a las cooperadoras. Es cierto, es cierto. Está buenísimo esto. Carolina, es cierto, es cierto lo que vos has dicho en dos o tres, ya en dos o tres pasajes de esta charla, de los problemas, los inconvenientes económicos que hay, y esto hace que mucha gente por allí, viste, agobiada por la imperiosa necesidad de atender sus negocios, su tiempo, sus preocupaciones. Es como que antes se vivía un poco más distendido, había tiempo para dedicarle al club, a la cooperadora. O sea, hoy estamos todos como que, y no me alcanza para mí, y querés que todavía cuesta un poco eso, ¿no? Sí, 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 eso es lo que más cuesta. Creo que vamos todos viviendo, vivimos todos corriendo, me parece. Sí, sí, sí. Y por ahí a estas cosas no se les da tanta importancia, por eso cuando me llamaron, me llamó Martín, y eso para proponerme, más que agradecida, que lo sumen a nuestro festival. Y además, nuestro guardia de los ranchos no deja de ser una escuela también, que también tenemos cooperadoras no aún conformadas, porque por ese mismo tema del tiempo y demás, vamos variando de las personas que están conformándola, así que es un tema complicado. Y así que, bueno, nosotros no dejamos de ser escuela y vemos cuál es el problema grande de cada una de las escuelas. Bueno, a las tres de la tarde está comenzando esto y hacerle un rápido repaso a la gente. Tenés una cartelera extraordinaria, muchos cuerpos de danzas. Bueno, pero ¿sabés lo que ocurre, Cargo? Estamos en tiempos en los que hay muchas fiestas. Y hasta nuestros oyentes, y cuando querés acordar hasta nuestro operador por ahí, me dice, ¿cuál de las fiestas? Además, nosotros difundimos chascomús, alguna de Lezama, alguna de Bransen, y venimos una tras otra, ¿no? Entonces, hoy debemos remarcar, esta es la que se viene, esta es la del sábado próximo. Las otras después, después hablaremos de las otras. Pero el sábado próximo, tres de la tarde, en Ranchos, Luna del Taqueño, en su cuarta edición, y Carolina nos cuenta más o menos lo más saliente de la misma. Bien, bueno, vamos a tener presente, porque, como ya te dije, no dejamos de ser una escuela, así que vamos a hacer siempre la presentación e inauguración con nuestro himno, nuestra bandera, en colaboración con Ángeles del Silencio, el coro de Lemo y Seña. Tenemos visitas de Monte Grande, Aromas del Monte, el dúo Flor y José de Chascomús, Latido Santiago de Mar del Plata, Matías Martínez y su grupo, que es de General Belgrano, el grupo temporal de La Plata, Los Branteños. Una gran cartelera. Sí, Ariel, no sé si pronunciarlo bien, es Los Tanau. Los Tanau de Tandil. Sí, que nos enviaba, bueno, el Instituto Cultural de la Provincia. Y, bueno, vamos a hacer un cierre musical con Julian. Con Julian, con el amigo Julian, bueno, completo todo. Y después lo que es con respecto a danza, tenemos a Tuzul, agrupación, que es de, bueno, de ranchos, agrupación folclórica Soy de Mi Tierra de Belgrano, y el taller de folclore de Villanueva, que se dio inicio este año. Sí. Los Peñeros, que van a estar haciendo la apertura, este, con, con Supericón. Sí. El Ballet Sumampa, de Verazategui. Completito, ¿eh? Completito todo. Que ellos vienen, bueno, también vienen dos grupos. El taller de piano, y, este, bueno, se va a sumar al EP número uno, también con un, con un grupo de danzas, aprovechando que estamos hablando de las cooperadoras escolares, y las muestras de todas las instituciones. Y, bueno, qué mejor que, este, hacer la muestra con una de esas escuelas. Bueno. Y, obviamente, el taller municipal, este, de adultos, y nuestros tres categorías de ballet. Bueno, ¿ha preparado alguna suite especial, alguna danza especial, para, para el cierre de ustedes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos un, un cierre en conjunto. Bueno. Bueno, no, no lo vamos a expoliar. No, no lo vamos a, a quemar, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, Carolina, eh, te agradezco infinitamente, sé que, tenés que hacer malabares para, para poder estar haciendo, todo a la vez. Pero, bueno, esta media hora que nos has podido dar a nosotros para, este, conocer un poco más de Guardia de los Ranchos, para enterarnos un poco más de cómo viene la organización de esta fiesta del sábado. Y, bueno, el cierre de la nota es tuyo para que invites a toda la región a, a compartir la cuarta edición de Luna del Taqueño. Bien. Así que, bueno, los invitamos a todos este sábado, a partir de las 15 horas, a la cuarta edición de nuestro festival Luna del Taqueño. Junto con las expo, cooperadoras escolares y Peñas Buenerense y el Instituto Cultural. La conducción, no te dije, que va a ser a cargo, bueno, de Paula y Javier Ponce, que son los que nos acompañan desde siempre. La cantina principal va a estar a cargo de Bomberos de Villanueva, que, este, bueno, creímos conveniente de que es una institución que está recién saliendo que tenga, que tenga su pequeña oportunidad. Sí, me parece muy bien. Y el estacionamiento va a ser en colaboración con veteranos. Con veteranos que tienen alguna experiencia en esto de manejar estacionamiento ahí. Sí, 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 y además están con un hermoso proyecto de restauración que me parece más que importante para el pueblo. Así que, también, colaboramos con eso. Está bueno, desde ese lado, nuestro aporte. Esto también es una característica que vale la pena señalar. El festival tiene, además del objetivo, reunir algunos recursos para tu agrupación, para todo lo que necesitan, pero distribuye mucha beneficencia en muchas instituciones y esto es bueno decirlo, ¿no? Sí, la verdad que el objetivo nuestro no es tanto el juntar si quedan, nos queda algo de dinero más que bienvenido. Sí, si quedan 100.000 dólares mejor, pero este... Olvídate. Pero bueno, la idea nuestra es poder colaborar con diferentes instituciones y entonces, por eso todos los años como que se va invitando a diferentes instituciones para eso. Lo nuestro sería la ayuda nuestra es los auspicios de nuestros comercios que siempre están ahí ayudándonos. La gente del pueblo que siempre colabora con nuestras rifas y demás, realizar un festival no es nada económico. Si bien la auspicia Secretaría de la Cultura, de Cultura y General Paz, nosotros también tenemos nuestros gastos, el tema de los bailarines, los invitados, siempre tienen que tener su refrigerio, siempre bien atendidos, que genera un gasto, genera un gasto que nosotros priorizamos primero eso y después si nos queda muchísimo mejor y si nos quedan 100.000 dólares, felices de la vida. Bueno. Con Kim 2025 allá vamos. Bueno, Carolina, te mando un saludo muy grande, hacerlo extensivo a todos los integrantes de Guardia de los Ranchos, el mejor deseo para que todo salga como ustedes lo están organizando en esta edición de Luna del Taqueño y seguiremos charlando como siempre en cualquier momento, sabés que en nuestros medios todas las expresiones del arte y la cultura siempre son bienvenidas y siempre tienen un espacio. Dale, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Para cerrar, no me puedo olvidar que el sonido lo vamos a tener hecho a cargo de Pablo Oringo que es el que nos ha acompañado en las cuatro ediciones así que bueno, más que agradecido, más que agradecido. Muchísimas gracias Rubén por el espacio y bueno, toda la audiencia nos vemos el sábado 9 a partir de las 15 horas. Es más, las expo van a estar armando antes así que si quieren andar antes ahí vamos a estar. Bueno, bueno, vamos a andar por ahí seguramente que vamos a andar por ahí querida Carolina. Te mandamos un saludo muy muy grande y hasta todos los momentos. nos vemos Rubén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La profesora Carolina Esperanza abriendo esta semana de tiempo de radio como siempre con alguna expresión de la cultura, del canto, de la música, de la danza. de la música.